Hola, hola, hola. ¿Cómo está la marea? Espero que el oleaje esté nivelado y todo esté marchando perfectamente en vuestras vidas. Sean pues bienvenidos a este portal de curiosidades y de esos curiosos audiolibros. Quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast, se dará continuación al audiolibro titulado Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Esta es la serie número 3. Número 5. La Ley de Intención y Deseo. Inherente en cada intención y deseo está la mecánica para su realización. La intención y el deseo en el campo de potencialidad pura tienen poder de organización infinita. Cuando introducimos una intención en el suelo fértil de potencialidad pura, ponemos este poder de organización infinita a trabajar para nosotros. Al principio había deseo, que era la primer semilla de mente. Los sabios, habiendo meditado en sus corazones, han descubierto por medio de su sabiduría la conexión de lo que existe con lo que no existe. La quinta ley espiritual del éxito es la Ley de Intención y Deseo. Esta ley está basada en el hecho de que la energía y la información existen en todos lados dentro de la naturaleza. De hecho, al nivel del campo cuántico no hay más que energía e información. El campo cuántico no es más que otra etiqueta para el campo de conciencia pura o potencialidad pura. Este campo cuántico es influenciado por la intención y el deseo. Vamos a examinar este proceso con más detalle. Cuando son descompuestos a sus componentes esenciales, son energía e información. La única diferencia entre tú y un árbol es la información y energía contenida en sus respectivos cuerpos. En el nivel material, los dos, tú y el árbol, están hechos de los mismos elementos reciclados, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos en cantidades mínimas. Podrías comprar estos elementos en una tienda por un par de monedas. Por lo tanto, la diferencia entre tú y el árbol no es el carbono o el hidrógeno o el oxígeno. De hecho, tú y el árbol están constantemente intercambiando su carbono y oxígeno, el uno con el otro. La verdadera diferencia entre ustedes dos está en la energía y la información. En el esquema de la naturaleza, tú y yo somos especies privilegiadas. Tenemos un sistema nervioso que es capaz de hacerse consciente de la energía y contenido de información de ese campo localizado que da por resultado nuestro cuerpo físico. Experimentamos este campo subjetivamente como nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, memorias, instintos y creencias. Este mismo campo es experimentado objetivamente como el cuerpo físico y a través del cuerpo físico experimentamos este campo como el mundo. Todo es lo mismo y es por eso que los antiguos sabios decían, se abren comillas, Yo soy eso, tú eres eso, todo esto es eso y eso es todo lo que hay, se cerran comillas. Tu cuerpo no está separado del cuerpo del universo. Al nivel mecánico cuántico no hay límites bien definidos. Tú eres como una onda, una fluctuación, una convulsión, un remolino, un disturbio localizado en el gran campo cuántico. El gran campo cuántico, el universo, es la extensión de tu cuerpo. No solo el sistema nervioso del cuerpo humano es capaz de hacerse consciente de la información y energía de su propio campo cuántico. Y ya que la conciencia humana es infinitamente flexible a través de su maravilloso sistema nervioso, Eres capaz de cambiar conscientemente el contenido de información que da como resultado tu cuerpo humano. Tú, tú puedes cambiar conscientemente la energía y el contenido de información de tu propio cuerpo mecánico cuántico y así influenciar la energía y el contenido de información de la extensión de tu cuerpo, tu ambiente, tu mundo y hacer que las cosas se manifiesten en él. Este cambio consciente es producto de las dos cualidades heredadas en la conciencia. La atención es energía y la intención transforma. Repito, la atención es energía y la intención transforma. El objeto de tu atención crecerá más dentro de tu vida y lo que ignoras se marchitará, se desintegrará y desaparecerá. En cambio, la intención acciona la transformación de energía e información. La intención organiza su propia realización. La calidad de intención en el objeto de atención organizará una afinidad de eventos de tiempo y espacio para lograr el resultado que se intenta, seguida por las otras leyes espirituales del éxito. Esto es porque la intención en el campo fértil de la atención tiene poder de organización infinita. Poder de organización infinita quiere decir que tiene el poder de organizar una infinidad de eventos de espacio y de tiempo, todos al mismo tiempo. Podemos ver la expresión de este poder de organización infinita en cada brisna de pasto, en cada flor, en cada célula de nuestro cuerpo. En el esquema de la naturaleza, todo está correlacionado y todo está conectado con todo lo demás. La marmota sale de la tierra y entonces, ¿sabes qué pronto será primavera? Los pájaros comienzan a emigrar en cierta dirección en cierto tiempo del año. La naturaleza es una sinfonía y esa sinfonía está siendo organizada silenciosamente en el campo esencial de la creación. El cuerpo humano es otro buen ejemplo de esta sinfonía. Una sola célula en el cuerpo humano está realizando cerca de seis trillones de cosas por segundo. Y tiene que saber lo que todas las demás células están haciendo al mismo tiempo. El cuerpo humano puede tocar música, matar gérmenes, hacer un bebé, recitar un poema y observar el movimiento de las estrellas. Lo que es maravilloso del sistema nervioso de la especie humana es que puede dominar este poder de organización infinita a través de la intención consciente. La intención en la especie humana no está arreglada o encerrada dentro de una red rígida de energía e información. Tiene flexibilidad infinita. En otras palabras, mientras no violen las otras leyes de la naturaleza, tú puedes a través de tu intención manejar literalmente las leyes de la naturaleza para realizar tus sueños y tus deseos. Tú puedes poner a trabajar la computadora cósmica con su poder de organización infinita para ti mismo. Puedes ir a esa fuente de creación e introducir una intención. Y con solo introducir la intención, activarás el campo de correlación infinita. La intención proporciona la base para que el flujo sin fricción de potencialidad pura busque sin esfuerzo y espontáneamente expresarse de lo inmanifiesto a lo manifiesto. La única precaución es que tu intención la debes usar para el beneficio de la humanidad. Esto sucede espontáneamente cuando estás alineado con las siete leyes espirituales del éxito. La intención es la verdadera fuerza detrás del deseo. La intención sola es muy poderosa porque es deseo sin apego al resultado. El deseo por sí solo es débil porque el deseo en la mayoría de la gente es atención con apego. La intención es deseo con un seguimiento estricto a todas las demás leyes, particularmente la ley del desapego que es la sexta ley espiritual del éxito. La intención combinada con desapego nos lleva a una vida centrada, a tener conciencia del momento presente. Cuando la acción es realizada con conciencia del momento presente es cuando es más efectiva. Tu intención es para el futuro, pero tu atención está en el presente. Siempre y cuando tu atención esté en el presente, entonces tu intención para el futuro se manifestará, porque el futuro se crea en el presente. Debes de aceptar el presente como es. Acepta el presente y pon tu intención en el futuro. El futuro es algo que siempre puedes crear a través de tu intención con desapego, pero nunca debes de luchar en contra del presente. El pasado, presente y futuro son todos propiedades de la conciencia. El pasado es el recuerdo, la memoria. El futuro es anticipación. El presente es conciencia. Así es que el tiempo es el movimiento del pensamiento. Los dos, pasado y futuro, nacen en la imaginación. Solo el presente, que es conciencia, es real y eterno. Es el potencial para el tiempo y el espacio, materia y energía. Es un campo de posibilidades eternas, experimentándose a sí mismo como fuerzas abstractas, ya sea luz, calor, electricidad, magnetismo o gravedad. Estas fuerzas no están ni en el pasado, ni en el futuro, simplemente están. Nuestra interpretación de estas fuerzas abstractas nos da la experiencia concreta de fenómenos y formas. La memoria de interpretaciones de las fuerzas abstractas crea la experiencia del pasado. Las interpretaciones anticipadas de las mismas fuerzas abstractas crean el futuro. Son la calidad de atención en la conciencia. Cuando estas cualidades se liberan de la carga del pasado, entonces la acción en el presente se convierte en suelo fértil para la creación del futuro. La intención basada en esta libertad sin apego al presente sirve como catalizador para la mezcla correcta de materia, energía y eventos de espacio y tiempo para crear cualquier cosa que deseas. Si tienes una vida centrada en la conciencia del presente, entonces los obstáculos imaginarios, que son más del 90% de los obstáculos percibidos, se desintegran y desaparecen. El resto, que es de 5 a 10% de los obstáculos percibidos, pueden ser cambiados a oportunidades a través de la intención sobre un punto específico. La atención en un punto específico es aquella calidad de atención que no se doblega en su propósito. La atención sobre un punto específico quiere decir que debes mantener tu atención en el desenlace de tu intención con tal indomable propósito. Que rechaces totalmente cualquier obstáculo que pueda consumir y disipar la calidad de enfoque de tu atención. Que exista una total y completa exclusión de todo obstáculo en tu conciencia. Tú puedes mantener una serenidad firme y al mismo tiempo dedicarte a tu meta con pasión intensa. Este es el poder de la conciencia sin apego y la atención sobre un punto específico simultáneamente. Aprende a utilizar el poder de la conciencia sin apego y la atención sobre un punto específico. Aprende a utilizar el poder de la intención y podrás crear cualquier cosa que desees. También puedes obtener resultados a través de esfuerzo e intento. Pero tiene su precio. El precio es estrés, ataques cardíacos y el comprometer la función de tu sistema inmunológico. Es mucho mejor ejecutar los siguientes cinco pasos para satisfacer tus deseos. La intención genera su propio poder. Primero, introdúcete en la brecha. Esto quiere decir que te centras en ese espacio silencioso entre tus pensamientos para estar en silencio al nivel del ser que es nuestro estado esencial. Segundo, establecido en ese estado del ser, libera tus intenciones y deseos. Cuando estás de hecho en la brecha, no hay pensamientos. No hay intención. Pero cuando sales de la brecha, en esa unión entre la brecha y el pensamiento, introduces la intención. Si tienes una serie de metas, las puedes escribir y tener tu intención enfocada en ellas antes de introducirte en la brecha. Si quieres una carrera de éxito, por ejemplo, te introduces en la brecha con esa intención y la intención ya estará ahí, como un leve golpe en tu conciencia. Liberar tus intenciones y deseos en la brecha significa plantarlas en un suelo fértil de potencialidad pura y esperar a que florezcan cuando la estación sea la apropiada. No quieres desenterrar las semillas de tus deseos para ver cómo están creciendo o apegarte a la forma en que van a desarrollarse. Simplemente las quieres liberar. Tercero, mantente en estado de autorreferencia. Esto quiere decir que te mantengas establecido en tu conciencia de tu verdadero ser. Tu espíritu, tu conexión con el campo de potencialidad pura. También quiere decir que no te veas a ti mismo a través de los ojos del mundo. O que te permitas a ti mismo ser influenciado por las opiniones y críticas de otros. Una manera de mantener ese estado de autorreferencia es guardar tus deseos para ti solo. No los compartas con nadie. A menos que ellos compartan los mismos deseos que tú tienes y estén estrechamente ligados a ti. Cuarto, renuncia a tu apego al desenlace. Eso quiere decir que renuncies al apego a un resultado específico y que vivas en la sabiduría de la incertidumbre. Quiere decir que disfrutes cada momento del camino de tu vida, aun si no sabes cuál va a ser el resultado. Quinto, deja que el universo arregle los detalles. Cuando tus intenciones y tus deseos son liberados en la brecha, tienen poder de organización infinita para arreglar todos los detalles por ti. Recuerda que tu naturaleza verdadera es de espíritu puro. Lleva la conciencia de tu espíritu a donde quiera que vayas. Suavemente libera tus deseos y el universo arreglará los detalles para ti. ¿Cómo aplicar la ley de la intención y el deseo? Pondré la ley de la intención y el deseo en práctica, haciendo un compromiso para seguir los siguientes pasos. Primero, haré una lista de mis deseos. Llevaré esta lista conmigo a donde quiera que vaya. Leeré esta lista antes de hacer meditación y de entrar en silencio. La leeré antes de dormir por las noches. La leeré cuando me despierte por la mañana. Segundo, liberaré esta lista de mis deseos y me rendiré al seno de la creación, creyendo que cuando las cosas no son como yo quisiera, hay una razón, y que el plan cósmico ha diseñado para mí más grandeza que aquella que yo haya podido concebir. Tercero, me recordaré el practicar conciencia del momento presente en todas mis acciones. Me negaré a permitir obstáculos que consuman y disipen la calidad de mi atención en el momento presente. Aceptaré el presente como es y manifestaré el futuro a través de mis más profundas y preciadas intenciones y deseos. Número 6. La ley del desapego. En el desapego se basa la sabiduría de la incertidumbre. En la sabiduría de lo incierto se basa la liberación de nuestro pasado, de lo conocido, que es la prisión del condicionamiento pasado. En nuestra voluntad de entrar en lo desconocido, el campo de todas las posibilidades, nos rendimos a la mente creativa que organiza la danza del universo. Como dos pájaros dorados encaramados en el mismísimo árbol, como íntimos amigos, el ego y el ser viven en el mismo cuerpo. El primero, cómelo dulce y lo agro de las frutas del árbol de la vida, mientras el otro observa con desapego. Cita de El Mundaka Upanisat La sexta ley espiritual del éxito es la ley del desapego. La ley del desapego dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico, tienes que renunciar a tu apego hacia él. Esto no quiere decir que renuncies a la intención de crear tu deseo. No renuncias a la intención y no renuncias al deseo. Renuncias a tu apego al resultado. La práctica de esto tiene mucho poder. En el momento en el que renuncias a tu apego por el resultado, combinando tu intención en un punto fijo, tu deseo, cualquier cosa que quieras puedes adquirirla a través del desapego, porque el apego está basado en el miedo y la inseguridad. Y la necesidad de seguridad se basa en el desconocimiento de tu verdadero ser. El ser es fuente de riqueza, de abundancia, o de cualquier cosa en el mundo físico, y la conciencia es la que sabe cómo realizar y satisfacer una necesidad. Todo lo demás, coches, casas, cheques, dinero, ropas y aviones, son solo símbolos. Los símbolos son transitorios, van y vienen. Al desear estos símbolos, nos estamos conformando con el mapa en vez del territorio. Esto crea ansiedad y al final te hace sentir vacío por dentro. Pues estás dando a cambio tu ser por los símbolos de tu ser. El apego viene de la pobreza de conciencia, pues el apego es siempre a los símbolos. El desapego es sinónimo de riqueza de conciencia, ya que con desapego hay libertad para crear. Solo si estamos comprometidos, pero con desapego, podemos tener felicidad y alegría. Entonces, los símbolos de riqueza son creados espontáneamente y sin esfuerzo. Sin desapego, somos prisioneros del desamparo, de la desesperación, de las necesidades mundanas, de los asuntos triviales y de la seriedad, que son los aspectos que distinguen la existencia mediocre de cada día y la pobreza de conciencia. La verdadera riqueza de conciencia es la habilidad de tener todo lo que desees, a cualquier hora que lo desees y con el menor esfuerzo. Para poder experimentar esto, tienes que estar basado en la sabiduría de lo incierto. Allí encontrarás la libertad de crear cualquier cosa que desees. La gente está buscando constantemente seguridad y esa búsqueda de seguridad es en realidad algo efímero. Hasta el apego al dinero es un signo de inseguridad. Podrás decir, cuando tenga X millones de dólares, entonces estaré seguro. Entonces seré económicamente independiente y me jubilaré y haré todas las cosas que quiero hacer. Esto nunca sucede. Jamás sucede. Aquellos que buscan seguridad la persiguen por toda una vida sin encontrarla nunca, pues se evade y es efímera. La seguridad nunca se puede obtener solamente con dinero. No importa cuánto dinero tengas en el banco, el apego al dinero siempre creerá inseguridad. De hecho, algunas gentes que tienen mucho dinero son las más inseguras. La búsqueda de seguridad es una ilusión. En las antiguas tradiciones de sabiduría, la solución para todo el dilema se basa en la sabiduría de la inseguridad o en la sabiduría de la incertidumbre. Esto quiere decir que la búsqueda de seguridad y certidumbre es en realidad un apego a lo conocido. ¿Y qué es lo conocido? Lo conocido es nuestro pasado. Lo conocido no es otra cosa que nuestro condicionamiento pasado. En esto no hay absolutamente nada de evolución. Cuando no hay evolución, hay estancamiento, entropía, desorden y decadencia. Lo incierto, por el contrario, es el suelo fértil de creatividad pura y libertad. Lo incierto significa entrar dentro de lo desconocido a cada momento de nuestra existencia. Lo desconocido es el campo de todas las posibilidades siempre frescas, siempre abierto a la creación de las nuevas manifestaciones. Sin lo incierto y lo desconocido, la vida no es más que una repetición viciada de memorias gastadas. Te conviertes en la víctima del pasado y tu verdugo es lo que queda de ayer de ti mismo. Renuncia a tu apego a lo conocido, entra a lo desconocido y entrarás al campo de todas las posibilidades. En tu deseo de entrar a lo desconocido tendrás la sabiduría de la incertidumbre. Esto quiere decir que en cada momento de tu vida tendrás entusiasmo, aventura, misterio, experimentarás la diversión de la vida, la magia, la celebración, el regocijo y la exaltación de tu propio espíritu. Cada día puedes buscar la emoción de lo que pueda ocurrir en el campo de todas las posibilidades. Cuando experimentas lo incierto estás en el camino correcto, así que no te rindas. No tienes que tener una idea exacta y rígida de qué es lo que vas a hacer la semana próxima o el año próximo, pues si tienes una idea muy clara de lo que va a suceder y te apegas a ello, entonces cierras toda la gama de posibilidades. Una característica del campo de todas las posibilidades es la correlación infinita. El campo puede organizar una infinidad de eventos de espacio y tiempo para lograr el resultado de la intención, pero al apegarte tu intención se encierra dentro de un estado mental rígido y pierdes la fluidez, la creatividad y la espontaneidad que son inherentes al campo. Cuando estás apegado congelas tu deseo dentro de un armazón rígido que lo aísla de la fluidez y flexibilidad infinita y esto hace que interfiera con todo el proceso de creación. La ley del desapego no interfiere con la ley de la intención y el deseo, siempre y cuando establezcas tus metas. Necesitas tener la intención de ir en determinada dirección y una meta. Sin embargo, entre el punto A y el punto B hay un factor de incertidumbre y de posibilidades infinitas y tú puedes cambiar de dirección en cualquier momento si es que encuentras un ideal más elevado o algo más emocionante. Hay menos posibilidades de que trates de forzar soluciones a los problemas lo cual te capacita para mantenerte alerta a las oportunidades. La ley del desapego acelera todo el proceso de evolución. Cuando entiendes esta ley no fuerzas las soluciones. cuando fuerzas las soluciones lo que haces es que creas nuevos problemas. Cuando pones tu atención en lo incierto y eres testigo de ello, mientras esperas la solución con expectativa de que ésta salga del caos y la confusión, entonces el resultado es algo fabuloso y emocionante. este estado de alerta que es estar preparado en el presente en el campo de lo incierto se junta con tu objetivo y tu intención y te permite ver la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? esta está dentro de cada uno de los problemas que tienes en tu vida. Cada problema que tienes en tu vida es la semilla de una oportunidad para que tengas un beneficio mayor. si percibes esto te abres a una gama inmensa de posibilidades lo cual mantiene el misterio la maravilla la emoción y la aventura viva. Puedes ver que cada problema que tienes en tu vida es una oportunidad para obtener un beneficio mayor. Puedes mantenerte alerta a las oportunidades basándote en la sabiduría de lo incierto. Cuando estás preparado y te encuentras con la oportunidad la solución aparece espontáneamente. A este resultado se le llama a menudo buena suerte. Buena suerte no es otra cosa que preparación y oportunidad juntos. Cuando estas dos cosas son mezcladas con un atestiguamiento vigilante del caos la solución que emerge es de beneficio para tu propia evolución y para todos aquellos con los que entras en contacto. Esta es la receta perfecta para el éxito y está basada en la ley del desapego. ¿Cómo aplicar la ley del desapego? Pondré la ley del desapego en práctica haciendo un compromiso para seguir los siguientes pasos. Primero, hoy me comprometeré a no tener apego. Me permitiré y permitiré a aquellos alrededor mío la libertad de ser como son. No impondré con rigidez mi idea de cómo deben de ser las cosas. No forzaré soluciones a los problemas para no crear más problemas. Participaré en todo con total desapego. Segundo, hoy incluiré lo incierto como uno de los ingredientes esenciales de mi experiencia. Dentro de mi deseo de aceptar lo incierto, las soluciones brotarán del problema, de la confusión, del desorden y del caos espontáneamente. Me sentiré más seguro entre más inciertas parezcan las cosas, pues lo incierto es mi camino hacia la libertad. A través de la sabiduría de lo incierto encontraré mi seguridad. Tercero, penetraré en el campo de todas las posibilidades y anticiparé la emoción que puede ocurrir cuando me mantengo abierto a una infinidad de opciones. cuando entro al campo de todas las posibilidades experimentaré toda la diversión, aventura, magia y misterio de la vida. Número 7 La ley del dharma o propósito en la vida. Todos tenemos un propósito en la vida, un don único o talento especial para darles a otros. Cuando combinamos este talento único con el servicio a otros, experimentamos el éstasis y la exaltación de nuestro propio espíritu, que es la meta final de nuestras metas. Cuando trabajas eres una flauta cuyo corazón es convertido en música por el murmullo de las horas y que es trabajar con amor, es tejer la tela con hilos extraídos de tu corazón, aun cuando tu amado fuera a usar esa prenda. Cita de Khalid Gibran en el profeta. La séptima ley espiritual del éxito es la ley del dharma. Dharma en sánscrito quiere decir propósito en la vida. La ley del dharma dice que nos hemos manifestado en forma física para cumplir un propósito. El campo de potencialidad pura es la divinidad en esencia. Lo divino toma la forma humana para realizar su propósito. De acuerdo a esta ley tú tienes un talento único y una única manera de expresarlo. Hay algo que tú puedes hacer mejor que cualquier persona en todo el mundo. Y para cada talento y cada expresión única de ese talento hay también necesidades únicas. Cuando estas necesidades se combinan con la expresión creativa de tu talento brilla la chispa que crea la abundancia. Si expresas tus talentos para satisfacer necesidades creas abundancia y riqueza ilimitada. Enseña a los niños desde el principio este pensamiento. Verás el efecto que tienen sus vidas. De hecho, yo hice esto con mis propios hijos. Una y otra vez les dije que había una razón por la cual estaban aquí y que la tenían que encontrar por ellos mismos. oyeron esto desde la edad de cuatro años. A esa edad también les enseñé a meditar y les dije no quiero que nunca se preocupen por ganar dinero en la vida. Si no son capaces de hacerlo cuando crezcan yo se lo daré así es que no se preocupen por eso. No quiero que se enfoquen en salir bien en la escuela. No quiero que se enfoquen en sacar las mejores calificaciones o en ir a las mejores universidades. Para mí su único enfoque debe ser el preguntarse cómo pueden servir a la humanidad y el determinar cuáles son sus talentos únicos. Tienen un talento único que nadie más tiene y tienen una manera especial de expresarlo y nadie más lo tiene. Finalmente acabaron yendo a las mejores escuelas sacando las mejores calificaciones y aún en la universidad son especiales y autosuficientes económicamente pues se enfocan en el por qué están aquí y qué tienen que dar. Esta es la ley del Dharma. Hay tres componentes para la ley del Dharma. El primer componente dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero ser, para saber que nuestro verdadero ser es espiritual, que esencialmente somos seres espirituales que han tomado manifestación en forma física. No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales, por el contrario, somos seres espirituales que tienen ocasionalmente experiencias humanas. Cada uno de nosotros está aquí para descubrir nuestro ser superior o ser espiritual. Esa es la primera realización de la ley del Dharma. Nosotros mismos debemos de encontrar que dentro de nosotros hay un Dios o Diosa en embrión que quieren hacer para así poder expresar nuestra divinidad. El segundo componente de la ley del Dharma es el expresar nuestros talentos únicos. La ley del Dharma dice que cada ser humano tiene un talento único. Tú tienes un talento expresado tan individualmente que nadie más en este planeta lo tiene o lo puede expresar igual. Esto quiere decir que hay una cosa que tú sabes hacer y una manera que tienes de hacerlo que es mejor que cualquiera en todo el planeta. cuando lo realizas pierdes el sentido del tiempo. Cuando expresas ese talento único que posees o en muchos casos más de un talento único la expresión de ese talento te lleva a una conciencia sin tiempo. El tercer componente de la ley del Dharma es servicio a la humanidad. Servir a tu prójimo y hacerte las preguntas ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a todos aquellos con los cuales entro en contacto? Cuando combina la habilidad de expresar tu talento único con el servicio a la humanidad entonces haces uso total de la ley del Dharma. Conectado con la experiencia de tu propia espiritualidad el campo de potencialidad pura no hay manera de que no puedas tener acceso a la abundancia ilimitada porque esa es la manera real por la cual la abundancia se adquiere. esta no es abundancia temporal es permanente a causa de tu talento único tu manera de expresarlo y tus servicios y tu dedicación a tu prójimo que descubres a través de las preguntas cómo puedo ayudar en vez de qué hay para mí la pregunta qué hay para mí es el diálogo interno del ego preguntando cómo puedo ayudar es el diálogo interno del espíritu el espíritu es ese dominio de tu conciencia en que experimentas tu universalidad con sólo cambiar tu diálogo interno de qué hay para mí a cómo puedo ayudar automáticamente vas más allá del ego a los dominios de tu espíritu mientras que la meditación es la forma más útil para entrar en el dominio del espíritu cambiando tu diálogo interno a cómo puedo ayudar también te dará acceso al espíritu ese dominio de tu conciencia donde experimentas tu universalidad si quieres hacer uso máximo de la ley del dharma entonces tienes que hacer varios compromisos el primer compromiso es a través de la práctica espiritual voy a buscar mi ser superior que está más allá de mi ego el segundo compromiso es voy a descubrir mis talentos únicos y al encontrarlos voy a disfrutar de mí mismo porque el proceso de disfrutar ocurre cuando experimento conciencia sin tiempo es ahí cuando estoy en estado de bienaventuranza el tercer compromiso es me voy a preguntar cuál es la mejor manera para mí de servir a la humanidad contestaré esa pregunta y la pondré en práctica usaré mis talentos únicos para servir a las necesidades de mi prójimo combinaré esas necesidades con mi deseo de ayudar y servir a otros siéntate y haz una lista de las respuestas a estas dos preguntas pregúntate si el dinero no fuera problema y tuvieras todo el tiempo y dinero en el mundo que harías si harías lo que haces ahora entonces estás en dharma porque tienes pasión por lo que haces y estás expresando tus talentos únicos luego pregúntate cuál es la mejor manera de que sirva a la humanidad contesta esta pregunta y ponla en práctica descubre tu divinidad encuentra tu talento único sirve a la humanidad con él y podrás generar toda la riqueza que quieras cuando tu expresión creativa la combinas con las necesidades de tu prójimo la riqueza fluye espontáneamente de lo inmanifiesto a lo manifiesto del reino del espíritu al mundo de la forma física comenzarás a experimentar tu vida como una expresión milagrosa de divinidad no sólo ocasionalmente sino todo el tiempo experimentarás verdadera alegría y el significado verdadero del éxito que es el éstasis y la exaltación de tu propio espíritu cómo aplicar la ley de dharma o propósito en la vida pondré la ley del dharma en práctica haciendo un compromiso para seguir los siguientes pasos primero hoy alimentaré con amor a los dioses o diosas en embrión que habitan dentro de mi alma le pondré atención al espíritu dentro de mí que anima mi cuerpo y mi mente despertaré esta profunda quietud dentro de mi corazón llevaré la conciencia sin tiempo y el ser eterno en medio de las experiencias de espacio y tiempo segundo haré una lista de mis talentos únicos luego haré una lista de todas las cosas que me gusta hacer mientras expreso mis talentos únicos cuando expreso mis talentos únicos y los utilizo para servir a la humanidad pierdo el sentido del tiempo y creo abundancia en mi vida como en la vida de los demás tercero a diario preguntaré cómo puedo servir y cómo puedo ayudar la respuesta a estas preguntas me permitirá ayudar y servir a mi prójimo con amor sumario y conclusión quiero conocer los pensamientos de Dios el resto solo son detalles cita de Albert Einstein la mente universal organiza todo lo que está sucediendo en billones de galaxias con elegante precisión e inteligencia resuelta su inteligencia es definitiva y suprema e impregna cada fibra de existencia de la más pequeña a la más grande desde el átomo hasta el cosmos todo lo que está vivo es una expresión de su inteligencia esta inteligencia opera a través de las siete leyes espirituales si observas cualquier célula en el cuerpo humano verás a través de su funcionamiento la expresión de estas leyes cada célula ya sea una célula del estómago o del corazón o del cerebro tiene su nacimiento en la ley de potencialidad pura el ADN es un ejemplo perfecto de potencialidad pura de hecho es la expresión material de potencialidad pura el mismo ADN existente en cada célula se expresa a sí mismo en diferentes formas para poder satisfacer los requerimientos únicos de esa célula en particular cada célula también opera a través de la ley del dar una célula vive y es saludable cuando se encuentra en estado de equilibrio que es un estado de satisfacción y armonía y se mantiene mediante un constante dar y recibir cada célula da y mantiene todas las demás células y a su vez es alimentada por ellas las células siempre yacen un estado de flujo dinámico que nunca se interrumpe de hecho el flujo es la esencia de la vida de la célula y solo cuando esta mantiene este flujo de dar es capaz de recibir y así continuar su existencia tan llena de vida la ley del karma es exquisitamente ejecutada por cada célula porque dentro de su inteligencia está la respuesta apropiada y correcta a cada situación que sucede la ley del menor esfuerzo es también exquisitamente ejecutada por cada célula en el cuerpo hace su trabajo con callada eficiencia en el estado de alerta y descanso total a través de la ley de la intención y el deseo cada intención de cada célula aprovecha el poder de organización infinita de la inteligencia de la naturaleza hasta una simple intención como metabolizar una molécula de azúcar inmediatamente desata una sinfonía de eventos en el cuerpo para liberar las cantidades precisas de hormonas en el preciso momento para convertir esta molécula de azúcar en energía creativa por supuesto cada célula expresa la ley del desapego no está pegada al desenlace de sus intenciones no se tropieza ni titubea porque su comportamiento es una función centrada en la vida conciencia del momento presente cada célula también expresa la ley del dharma cada célula debe descubrir su propia fuente el ser superior debe servir a su prójimo y expresar su talento único las células del corazón las del estómago y las células del sistema inmunológico tienen su origen en el ser superior el campo de potencialidad pura al estar directamente ligadas a esta computadora cósmica pueden expresar su talento único sin esfuerzo y sin conciencia de tiempo solo expresando sus talentos únicos pueden mantener su integridad y la integridad de todo el cuerpo observando el comportamiento de las células de nuestro cuerpo podemos ver la más extraordinaria y deficiente expresión de las siete leyes espirituales este es el genio de la inteligencia de la naturaleza estos son los pensamientos de Dios el resto son solo detalles las siete leyes espirituales del éxito son principios poderosos que te permitirán obtener dominio propio si pones si pones tu atención en estas leyes y las practicas paso a paso como están descritas en este libro verás que podrás manifestar cualquier cosa que desees toda la abundancia dinero y éxito que desees también verás que tu vida será más feliz y abundante en todos los sentidos porque estas leyes son también las leyes espirituales de la vida que hacen que valga la pena vivir hay una secuencia natural para la aplicación de estas leyes en tu vida diaria que pueden ayudarte a recordarlas la ley de potencialidad pura es experimentada a través del silencio de meditación a través de no juzgar a través de la comunión con la naturaleza pero es activada por la ley del dar el principio aquí es aprender a dar aquello que buscas así es como activas la ley de potencialidad pura si buscas abundancia da abundancia si buscas dinero da dinero si buscas amor apreciación y afecto entonces aprende a dar amor apreciación y afecto a través de tus acciones en la ley del dar activas la ley del karma creas buen karma y buen karma hace que todo en la vida sea más fácil notarás que no tienes que hacer mucho esfuerzo para satisfacer tus deseos que automáticamente te lleva a entender la ley del menor esfuerzo cuando todo es fácil y sin esfuerzo y tus deseos se satisfacen comienzas a entender espontáneamente la ley de la intención y del deseo satisfacer tus deseos sin esfuerzo hace que sea fácil para ti la práctica de la ley del desapego cuando al fin entiendas todo lo anterior comenzarás a enfocarte en tu verdadero propósito en la vida que te guía a la ley del dharma a través de esta ley al expresar tus talentos únicos y satisfacer las necesidades de tu prójimo comienzas a crear todo lo que quieres a la hora que tú quieres te vuelves despreocupado y alegre y tu vida se convierte en una expresión de amor sin límites somos viajeros en una travesía cósmica polvo de estrellas dando vueltas y bailando en los remolinos del infinito la vida es eterna pero las expresiones de vida son efímeras momentáneas y transitorias Gautama Buda el fundador del budismo dijo una vez nuestra existencia es tan transitoria como las nubes de otoño observar el nacimiento y muerte de los seres es como observar los movimientos de una danza una vida es como el destello de un rayo en el cielo precipitándose como un torrente hacia abajo por una montaña empinada nos hemos detenido por un momento para encontrarnos unos a otros para conocernos para amarnos para compartir este es un mundo precioso pero es transitorio es un pequeño paréntesis en la eternidad si compartimos con cuidados con despreocupación y amor crearemos abundancia y felicidad para todos y entonces este momento habrá valido la pena así se concluye la transcripción de este audiolibro titulado las siete leyes espirituales del éxito espero que haya sido el agrado de todos ustedes y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a estos interesantes tópicos y a esas cosillas y a esas cosillas curiosas hasta pronto amigos sean felices sean felices y a esas cosillas